La policía de El Salvador asegura que este que está aquí es el presunto pandillero influyente. Al parecer el joven es el líder de una peligrosa pandilla, eso dice la policía, pero también es hijo de un policía y sobrino de un jefe de seguridad del Ministerio de Defensa Nacional. Según las autoridades, este arresto demuestra que muchos de los presuntos pandilleros tienen vínculos con las instituciones que velan por la seguridad de los alpadoreños y que este problema está a todos los niveles de la sociedad. Así que esto es un caso importante que están viendo muy de cerca. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.